Hoy jueves 5 de diciembre, tercer día del capítulo provincial de nuestra provincia misionera San Antonio en Bolivia. Hoy ha concluido la mañana, como siempre, todos los frailes nos hemos reunido aquí en la capilla para comenzar con la bendición de Dios y alabando y pidiendo su intervención también para que durante todo este día nos acompañe en lo que se refiere a nuestro capítulo provincial. La mañana se centró principalmente en dos puntos. Uno de ellos fue la elaboración de las líneas de acción que va a tener la provincia durante este trienio. Y luego la elección de los cinco definidores para nuestra provincia. Después de una oración, de una alabanza al Espíritu Santo, la elección recayó en estos cinco hermanos nuestros, quienes son Miguel Chubirú, Octavio Huanca, Abelino Yeguaori, Roque Baca y Anselmo Castro, quienes forman ya el gobierno provincial. Por la tarde, la tarde se centró en la aceptación, la revisión y la aceptación de las ratioformaciones para la orden. Y también nos acompañó la doctora Susana Inch, abogada de la Conferencia Episcopal Boliviana, quien nos habló de puntos muy significativos también para nosotros, de lo que es el trato con las personas que nos rodean. Posteriormente, ya terminada, terminando el día, todos los frailes nos congregamos en la capilla interna, en la capilla del convento. Y hemos dado gracias a Dios por este nuevo día y también por este nuevo gobierno provincial. Así concluyó este tercer día del capítulo provincial 2019. Gracias. ¡Suscríbete al canal!